Música Hermanas y hermanos Gracias por estar aquí con nosotros este domingo Tercero de Pascua Gracias a ustedes papás y padrinos Que acompañan a sus ahijados Para que reciban el regalo de Cristo A través de la confirmación Quiero agradecer la presencia De algunos fieles De la parroquia de San José del Uro Que vienen con su párroco el Padre Virgilio A compartir esta Eucaristía También agradezco A los alumnos del Seminario Menor Que también junto con sus superiores Vinieron este domingo A celebrar con nosotros Para que dos de sus compañeros Recibieran hoy la sotana Quiero agradecer A los fieles De mi parroquia Allá en Santa Caterina En Guanajuato Que el día de ayer Celebré con ellos Allá en mi pueblo Muchos de ellos Participaron en la misa Y me dicen Que cada domingo También siguen esta Eucaristía Por medio de la televisión Agradezco a ellos Y a toda la gente Que bondadosamente Ve y escucha Por televisión La Santa Misa No puedo olvidar A los enfermos Y enfermas Que sobre todo Para ellos Se transmite La misa por televisión Gracias a todos Por este gran cariño Que tienen A la Eucaristía Y a nuestra Iglesia Católica Hoy domingo Hemos escuchado La tercera aparición Que el Resucitado Hace frente a sus discípulos Hoy la Iglesia Nos pone la figura De San Pedro San Pedro La cabeza Del grupo de los apóstoles San Pedro Que es como el símbolo De toda la Iglesia Hace ocho días Escuchábamos Las dudas Las incertidumbres De Tomás Y como el Señor Le permite Tocar sus llagas Y profesar la fe Él dirá Señor mío Y Dios mío Hoy la Iglesia Mira a San Pedro Con todos sus aciertos Con todos sus errores Y sobre todo Para que quede muy claro Que Cristo siempre Mira con amor Y misericordia A todos sus hijos San Pedro San Pedro Este hombre De carácter impetuoso Siempre decidido Que toma iniciativas Que corre Que baja rápidamente De la barca Este hombre Sabe Lo que es El dolor De haber negado Al Señor En el relato De la pasión Queda patente Ese drama Y ese dolor De Pedro Cuando después Cuando después De haber negado A Jesús Y él Pasa delante De él Y lo mira Inmediatamente Reconoce Su propio Pecado Pero sobre todo Pero sobre todo Él dirá A sus compañeros Voy a pescar Toma la iniciativa Pero el Señor Le permite Reconocer Que esa iniciativa No la puede llevar A cumplimiento Él solo Que es necesario Que Cristo intervenga Y le diga Donde hay peces Cuando él confía En el Señor La pesca Es abundante El Señor Le concede Un diálogo Especial Que lo acabamos De escuchar Cuando por tres veces Le pregunta Pedro me amas Me amas Más que estos Cuando Escucha La tercera Pregunta Él reconoce Que no tiene La respuesta Total Y dirá Señor Tú sabes Que te quiero Que importante Es que San Pedro Reconozca Que el amor Está primero Está primero En Jesús Que como dice El Papa Francisco Él es el que Primerea Él es el que Va adelante Los seres humanos Las personas Solo podemos Solo podemos Ser eco Y respuesta A este amor Recibido Gratuitamente Solo de esta Manera Pedro Podrá llevar Adelante La misión De la iglesia Tiene que recordar Que Cristo Lo amó Primero Que el Señor Agradece Su espontaneidad Que Cristo Mira con gusto Su ánimo Y su decisión Pero que no puede Confiarse a sí mismo Que sin el Señor Todos esos esfuerzos Todo ese ímpetu Todas esas ganas De hacer las cosas Se pueden agotar Si no están apoyados En el amor Y en la gracia De Cristo Esta es una enseñanza Para la iglesia De hoy Para ustedes Y para mí Nada podemos Hacer solos El Señor Sabe de nuestras Virtudes Sabe de las cosas Buenas que hay En nuestro corazón Pero también Él sabe De nuestras Debilidades De nuestras Incongruencias De nuestras Negaciones Y por eso También Quiere pescar Con nosotros Quiere caminar Con nosotros Quiere que Entendamos Que el amor Es siempre Mutuo Pero que Cristo Va por delante Si en la gracia Del Señor Ponemos Nuestras vidas Si nuestras Buenas Intenciones Van acompañadas Del reconocimiento Sincero De nuestra Impotencia Seguramente Vamos a salir Adelante Esta es la Enseñanza Que el Señor Hoy nos Regala Y quiero Aprovechar También Para agradecerle Al Papa Francisco La exhortación Apostólica Sobre la Familia La alegría Del amor El Papa También A ustedes Esposos A ustedes Jóvenes A nosotros Los pastores Hoy nos Invita Como lo Hiciera Pedro Con sus Compañeros Nos Invita A pescar Nos Invita A llevar La misión Por delante La más Bella La más Importante Y Trascendente La misión Del amor Que está En sus Manos Que está En sus Hogares Y en sus Familias El Papa Hoy nos Pide a Todos Mejor Actitud Mejores Palabras Y lenguaje Un Mejor Corazón Que como Tomás Toquemos Las Llagas Del Crucificado Seamos Conscientes De los Grandes Dolores Y heridas Que muchas Personas Tienen En su Matrimonio Y en su Familia Pero quien Toca Las Llagas Del Señor Encuentra Una Respuesta Dijo Pedro Voy A pescar Respondieron Los otros Seis Vamos También Nosotros A pescar Contigo Nos Ha Dicho Hoy El Papa Francisco Vamos A vivir La Alegría Del Evangelio Y Nosotros También Respondamos Le Al Papa Francisco Queremos Ir Contigo Queremos Trabajar Contigo Queremos Llevar Adelante La Misión Esencial Del Mundo Y De La Familia Promover Vivir Y Contagiar Al Mundo Con La Alegría Del Amor Hoy Ustedes Y Yo También Somos Pescadores Y lo Tenemos Que Ser Al Estilo De Pedro Y sus Sucesores Al Estilo Del Papa Francisco Al Estilo De Los Santos Y De Los Mártires Es Difícil Como Los Apóstoles No Es Fácil La Pesca Pero Si Lo Hacemos Con Jesús Estoy Seguro Que Habrá Éxito En Todo Aquello Que Nosotros Hacemos En El Hombre Del Señor Vamos A Pedir Hoy Muchísimo Por Las Familias Por Todos Los Niños Y Jóvenes Para Que Vivan Integrados Para Que Se Perdonen Para Que Busquen Caminos Nuevos Y Si Alguno Está Herido Y Dolorido Y Si Algunos Han Tenido Que Romper Su Relación Inicial Por Todos Hay Que Pedir Para Poder Recuperar Nosotros Y El Mundo La Alegría Del Amor Se Ponen De Pie